Taller de Ciencia en la Aventura del Saber, hoy en compañía de Miguel Antonio Peña, secretario de la Asociación Española de Hidrógeno, fundada en el año 2002, e investigador, perdón, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Formación Químico. Exactamente. En primer lugar, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy queremos hablar del hidrógeno verde. ¿Eso qué es? Bueno, pues primero, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Ya te he comentado que es mi programa tabú y en cuanto me llamasteis, vine. ¿Qué es el hidrógeno verde? Pues vamos a ver. Para explicarlo convendría comentar que hay planes, tanto en España como en la Unión Europea, para que en el año 2050 toda la energía sea renovable. En las energías renovables, lo que se produce fundamentalmente es electricidad. Eso quiere decir, si vamos a tener energía renovable fundamentalmente, vamos a tener una gran electrificación. Esa red hay que regularla, porque una energía renovable es muchísimo más barata que los combustibles fósiles que utilizamos hoy en día de manera mayoritaria, pero tiene el defecto de que está diluida, hay que concentrarla, hay que regularla. Claro, y que hay cuando lo quiere. Hay viento cuando hay viento y cuando no hay, pues no. Y queremos energía siempre. Entonces, si queremos energía siempre, hace falta esa regulación de la red. Y ahí es donde entra el hidrógeno. Yo suelo decir en las charlas, y las titulo así, el hidrógeno, la última frontera. Saludos a los trequis que estén viéndonos, porque es un plagio de Star Trek, efectivamente. Y es la última frontera, porque el hidrógeno es la pieza clave para abrir ese dominio de las energías renovables. Es la última frontera que necesitan las energías renovables para llegar a tener ese casi 100% de uso en el año 2005. ¿Y cuál es su papel? El papel es, primero, concentrar la energía renovable en forma de electricidad en un depósito de hidrógeno, después distribuirlo al sitio donde haga falta, y después usarlo con alta eficiencia. Eso hace que la energía renovable la podemos usar cuando queramos. Si tenemos exceso de energía renovable en verano, por ejemplo, porque las instalaciones están pensadas para algo intermedio entre verano e invierno, que hay menos energía renovable, podemos almacenar ese exceso en verano, lo podemos almacenar durante varios meses, cosa que no podemos hacer con otro tipo de almacenamientos, como en baterías, y después en invierno volver a utilizarlo, volver a sacar esa energía eléctrica que tenemos almacenada en forma de hidrógeno. La gracia de esto es que, además de regular la red eléctrica, no solamente durante un día, un mes, sino durante varios meses, estamos consiguiendo una energía en forma de hidrógeno que tiene otras aplicaciones, que creo que son por las que me vamos a preguntar. Claro. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Pues una aplicación que posiblemente mucha gente esté viendo es en movilidad. Por ahora los vehículos eléctricos fundamentalmente son de baterías, nosotros cogemos esa energía eléctrica que tenemos en la red, que puede ser verde o no, pero que queremos que lo sea, y la metemos dentro de la batería, acumulamos energía eléctrica en una batería que lo que tienen las actuales son componentes basados en litio, hay otros componentes, pero el principal es litio, y ese litio después no vuelve a dar esa energía eléctrica. El hidrógeno más o menos hace lo mismo, lo que hacemos es transformar esa energía eléctrica en hidrógeno, ese hidrógeno lo ponemos dentro de un depósito que puede ser el de un vehículo, y a bordo del vehículo podemos volver a transformar el hidrógeno en energía eléctrica. Al final un coche eléctrico puede ser de hidrógeno o puede ser de batería, dependiendo si lo hemos acumulado en forma de litio, las baterías de litio o en forma de hidrógeno. Y lo que echa luego es vapor de agua, ¿no? Efectivamente. Incluso puede no echarlo, ¿no? Se puede almacenar, ¿no? ¿Cómo es? Eso es una posibilidad. Evidentemente, el hidrógeno como átomo tiene que salir de algún sitio. La energía eléctrica lo que hace es, con unos procesos que se llaman de electrolisis, los equipos se llaman electrolizadores, lo que hacen es usar energía eléctrica para romper la molécula de agua. Rompe la molécula de agua en sus componentes, H2O, hidrógeno por un lado y oxígeno por otro. Y después, a bordo del vehículo o en otro sitio, ese hidrógeno lo mandamos a otro dispositivo que se llama pila de combustible, que es como un electrolizador pero funcionando al revés, pero optimizado para hacer lo contrario. Eso es otra historia. Y ese dispositivo, la pila de combustible, transforma otra vez el hidrógeno en energía eléctrica. Una de las preguntas que me suelen hacer es, ¿y cuál es el rendimiento de todo esto? Evidentemente, las baterías aquí son más competitivas. Una batería, cuando la cargamos y la descargamos, si lo hacemos bien, lentamente, porque hay cargas rápidas que ya no se puede decir lo que voy a decir, en este momento, el rendimiento es mayor del 90%. O sea, tenemos un rendimiento en carga y en descarga del orden del 90 y pico por ciento. Cuando nosotros lo que hacemos es producir hidrógeno y después volverlo a usar, ahí los rendimientos bajan. Bajan del orden del 70%. Ese es el rendimiento que tenemos. 70% en producirlo, 70% en usarlo. ¿Por qué usar hidrógeno entonces? Una de las razones, la he dicho, permite ese almacenamiento estacional, o sea, permite acumular grandes cantidades de hidrógeno durante largos periodos de tiempo y eso las baterías no pueden hacerlo, pero sobre todo, si una batería la usamos bien, por ejemplo, yo he venido en un coche de baterías hasta aquí y he cargado toda la noche en mi casa, me va a permitir venir aquí, volver al trabajo y volver a mi casa, pero después voy a tener que recargar durante otras siete horas en mi casa. ¿Y en el caso del hidrógeno? No, porque cuando exista una red de distribuidores de hidrógeno, de estaciones de servicio de hidrógeno... ¿Es un poco las bombonas de propano o...? Es un poquito diferente. A ver, vamos a explicarlo. Pero va a haber una estación de servicio que proporcione hidrógeno, voy a llegar con mi vehículo, voy a colocar el boquerel similar a como se hace con gas natural, no muy diferente de como se hace con gasolina, y en tres, cinco minutos voy a tener mi depósito lleno para hacerme 600 o 700 kilómetros. Porque actualmente los prototipos de vehículos tienen esa autonomía. Con un depósito hacen entre 600 y 700 kilómetros. Con las baterías, si lo hago bien para que no se degrade la batería, necesito varias horas para rellenar la batería. Entonces, aplicaciones que requieran carga rápida, aplicaciones que, como regulación de la red eléctrica, requiera almacenar grandes cantidades de energía durante largos periodos de tiempo, todo eso es el hidrógeno donde va a funcionar. Si no quiero eso, tengo las baterías. No es una competición. Hay aplicaciones donde las baterías son imprescindibles y mucho más rentables, y aplicaciones donde es imprescindible el hidrógeno. Un camión, por ejemplo. Claro. Lo que se está viendo claro es que el futuro es una mezcla, una mezcla de fuentes de energía y una optimización, también dependiendo del lugar. Porque, claro, habrá algunos sitios donde se pueda tener mucho biodiésel, o, perdón, no sé si se llamaba biodiésel. Sí, biodiésel, también biotanol, que vienen de fuentes tipo biomasa. Sí, y otros sitios que no, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos un futuro relativamente cercano? Porque estamos hablando del 2030, ¿no?, más o menos. Digamos, hay un plan, una hoja de ruta del hidrógeno y del Plan Nacional de Energía y Clima para el 2030 y para el 2050. Este plan del gobierno español prevé que, por ejemplo, para el año 2030, más del 40% de la energía sea de origen renovable. Esto no es un caso aislado, quiero decir, no es que de repente España nos hayamos vueltos locos. Esto va en línea con lo que van a hacer todos los países europeos. No hay ninguna diferencia. Es exactamente la misma línea. O sea, no estamos haciendo nada especial. Si nosotros queremos un 40% de energías renovables y posiblemente más del 90%, si seguimos las directrices europeas para el año 2050, tenemos que actuar de manera que se puedan utilizar de manera eficiente. Todo lo que he hablado hasta ahora es cómo utilizar la energía renovable para que cubra la mayor parte de la demanda posible. Otra cosa es cuáles van a ser estas energías renovables. Porque hasta ahora eso no era así, ¿no? Quiero decir, el problema de las energías renovables es que no se podía almacenar, ¿no? Exactamente, se pueden almacenar, pero a pequeña escala con baterías. No se podía almacenar, y por eso llamo al hidrógeno la última frontera de manera masiva. En unos casos se puede hacer con baterías, en otros con hidrógeno. Pero las fuentes renovables, las fuentes de energía, está claro que tienen que ser renovables porque ese es el objetivo de la Unión Europea y sobre todo porque es el objetivo mundial dado que son mucho más baratas que las que usamos hoy en día. Y sobre todo porque no dependerán los países de la importación de energías de otros países. ¿Cómo hacer todo esto bien? Que la energía renovable que utilice cada país, cada comunidad autónoma, cada pueblo, sea la energía renovable que realmente en ese lugar se da con la mayor eficiencia. No tendría, creo que lo que quería decir, sentido, importar biocombustibles de Asia. Si aquí no hay biocombustibles, posiblemente haya que ir a otro tipo de energía. Mejor tenemos energía solar, por ejemplo. Es un ejemplo muy claro. Energía solar. Claro. ¿Y cómo es el proceso? Imaginemos, ¿no? Tenemos centrales de estas de energía solar con un pivote en medio que refleja la luz del sol y eso produce una energía y eso ahí donde está el hidrógeno. Ahí estás hablando de las energías solar de tipo térmico. La más habitual es la que posiblemente se aplique más, sea la fotovoltaica. La fotovoltaica. La fotovoltaica que ahora ha subido mucho en rendimientos, ha bajado muchísimo en precio. Y nos vamos a poder poner casi todos una placa. Y sería relativamente sencillo utilizando un montón de tejados que hay por todas las ciudades, sobre todo en polígonos industriales, que no son especialmente bonitos los polígonos industriales. Bueno, y hay que dejar pasar el tiempo para que hagan también placas solares bonitas, ¿no? Bueno, también es verdad, las hay ya con forma de teja, pero bueno, pongamos un polígono industrial todos los tejados llenos de placas fotovoltaicas. Es un ejemplo como otro cualquiera, pero el caso es que una vez que tiene uno la electricidad, puede distribuirlo a la red, si hay demanda en ese momento de energía, o, que es lo que suele ocurrir, hay momentos en que se produce, sobre todo la eólica, la fotovoltaica, como se produce en mitad del día y ahí es donde están las horas de máximo consumo, habitualmente se puede usar, pero la eólica no, no, la eólica por la noche puede existir y nadie consume. Bueno, pues en lugar de volcarlo, ahora se apagan y cuando haya muchas más energías renovables tipo eólica instaladas, pues habrá más tiempos en que tendrían que estar apagadas. Habría que ponerla en exceso para poder cubrir la demanda y que cuando no haya demanda, estén apagadas. Y ahí es donde entra el hidrógeno, porque esa energía que sale de la eólica rompe la molécula del agua con el electrolizador, formamos el hidrógeno, que lo podemos acumular de muchas maneras. Además, hay varias maneras, una de las más habituales es hidrógeno a presión, que los vehículos comerciales es lo que usan, pero hay otras maneras de acumular el hidrógeno, de almacenarlo y distribuirlo, por ejemplo. Por ejemplo, y eso en Japón se está haciendo con hidrógeno que se importa, con otros productos químicos que contienen hidrógeno. Uno de los más conocidos es el amoníaco. Uno puede transformar el hidrógeno en amoníaco, haciéndolo reaccionar con el nitrógeno del aire y ese amoníaco tiene un interés industrial impresionante. Primero, es el primer proceso químico industrial a gran escala que se puso en marcha a principios del siglo XX y fue el que revolucionó, por ejemplo, los cultivos del amoníaco, se sacan los fertilizantes y la gran cantidad de cultivos que hay a lo largo del siglo XX que aumentó la cantidad de comida que podíamos llegar a ingerir se debe al amoníaco, de alguna manera. Fue el gran contradictor de lo que había dicho Maltus, ¿no? Fue un punto de inflexión respecto a esto, exactamente, porque no sabía que iba a llegar a ese punto. Bueno, pues el amoníaco es una manera de acumular hidrógeno, de almacenarlo, porque haciéndolo reaccionar con el nitrógeno se forma amoníaco y después podemos descomponerlo para volver a utilizar el hidrógeno. Existen varios estudios sobre qué es más efectivo, acumularlo a presión, acumularlo en forma de amoníaco o, por ejemplo, en forma de otros líquidos. Se llaman líquidos orgánicos portadores de hidrógeno, que son reactivos orgánicos que reaccionan con el hidrógeno para formar otro compuesto. Y no dejan CO2 en la mujer. No dejan CO2 porque cuando llega al sitio de destino otra vez se deshidrogena, se separa el hidrógeno y recuperamos el mismo compuesto que lo podemos volver a transportar. Tiene sus aplicaciones en unos casos y en otros no. Hay que ver los rendimientos de cada proceso y ver si en un caso es más rentable o en un caso menos. Pero existen diferentes maneras de acumular y distribuir hidrógeno. Por ahora, el más típico es el hidrógeno a presión. El hidrógeno a presión. ¿Y cómo está España colocada en esta carrera por la economía verde? Pues, como has comentado... Respecto al hidrógeno. En el año 2002 fundamos la Asociación Española del Hidrógeno. En nuestro grupo de investigación llevamos ya desde los años 90 investigando en ello. Y desde el año 2002 y los años 90 ha sido clamar en el desierto, de alguna manera. Nos han llegado a llamar hasta frikis. Será por lo de Star Trek, tal vez. Pero ahora ha cambiado la cosa. Yo creo que ya nos hemos dado cuenta que llevamos retraso con respecto a otros países. Cuando nosotros hablábamos del hidrógeno en países como Japón, Corea, Alemania, después Inglaterra, Francia, en California, esta tecnología ya se estaba desarrollando. No es que de repente todo el mundo se haya dado cuenta. Alemania lleva 15 años con planes de hidrógeno. Hay más de 50 estaciones de servicio que dispensan hidrógeno en Alemania. Más de 100 en Japón. Y aquí, por ahora, no se había hecho nada a ese nivel. Y ahora sí que hay una hoja de ruta. En este momento, el gobierno ha escrito, no por sí mismo, sino en colaboración con muchos agentes sociales y empresariales, entre ellos la Asociación, ha escrito una hoja de ruta con los objetivos para el 2030. ¿Qué capacidad de electrolizadores tenemos que tener? ¿Cuántos vehículos se prevén que haya? Y una cosa importante, el hidrógeno industrial, por ejemplo, el de la síntesis de amoníaco, pero también el de la síntesis de metanol, que es muy importante, que también se utiliza hidrógeno, ¿cuánto hidrógeno industrial tiene que venir de fuentes renovables? Tiene que ser hidrógeno verde. Porque por ahora, ese hidrógeno industrial es hidrógeno que viene también del petróleo y del gas natural. La historia es, la hoja de ruta que dice que... La trazabilidad, ¿no?, de los alimentos, en este caso... En este caso, son las garantías de origen, que ese hidrógeno sea renovable, sea verde. Bueno, pues ese hidrógeno tiene que ser el 25% para el año 2030. Y tal vez sea el más problemático, porque por ahora, sacar un kilo de hidrógeno de un combustible fósil, un gas natural, por ejemplo, es del orden de 1 o 2 euros el kilo. Y en España, sacar hidrógeno de una fuente renovable es del orden de unos 5 euros el kilo. Estamos por encima. Eso sí, las previsiones para los próximos años, para el 2030... Esa distancia es a corte, ¿no? Es que el precio del hidrógeno baje hasta más o menos 1 o 2 euros el kilo en España, porque, dada nuestra situación geográfica, es más barato hacer hidrógeno aquí que en otros países europeos, mientras que el hidrógeno, que se llama gris, que es el que viene del gas natural, por ejemplo, haga lo contrario. Claro, suba el precio. ¿Por qué? Porque va a ser más caro, no. Porque viene de fuera, ¿no? Porque hay que pagar el CO2 que se emite. Ah, claro. Y el CO2 que hay que pagar a nivel internacional va a estar subiendo durante los próximos años. Y se calcula que para el año 2050 ese hidrógeno que viene del gas natural sea un coste de cuánto? Unos 3, 4 euros el kilo. O sea, se van a invertir totalmente las cosas. El hidrógeno verde que va a bajar y en el año 2030 aquí va a empezar a ser competitivo, mientras que el hidrógeno gris que viene del gas natural va a empezar a subir. Bueno, y están los fondos europeos, ¿no? Para ayudar a que ese traslado de un lado a otro no sea doloroso, ¿no? La hoja de ruta es qué es lo que queremos. Claro. Ahora hay que sacar el dinero. ¿De dónde se va a salir el dinero? Hay una ventaja. Siento decir esto. Es por culpa de la pandemia, evidentemente, porque son fondos de recuperación, pero ahora podemos aprovecharnos que esa recuperación vaya dirigida hacia esos objetivos de sostenibilidad. Y esos objetivos de sostenibilidad se van a cubrir con fondos europeos que para el hidrógeno, en este año y el siguiente, se prevé que haya una inversión de unos 1.900 millones de euros de los fondos europeos. Las empresas van a tener que poner otros, 1.900 millones de euros. O sea, esto no es el Estado pone todo o la Unión Europea pone todo. Es el mismo programa que ha tenido Alemania en estos 15 años. La mitad lo ponía el gobierno federal y la otra mitad la ponía las empresas. Pero es la única manera, ¿no?, de cambiar las cosas, ¿no? Eso ocurrió antes con la energía eléctrica cuando comenzó y con todas las energías, ¿no? Si no hay una inversión del Estado, en un momento determinado, no hay posibilidad de desarrollo, ¿no? Ni las estaciones de servicio de gasolina salieron de la nada cuando se empezó a fabricar coches en serie a principios del siglo XX, ni las infraestructuras eléctricas salieron de la nada, sino que se desarrollaron a través de fondos que iban en empresas privadas y fondos estatales. Y la red de retevisión, perdona que diga, ¿no?, pero tampoco salió de la nada. Exactamente. Entonces, es claro que esa colaboración público-prigada es imprescindible y hace falta una gobernanza para dirigirla hacia cosas, entre ellas la energía, que sean realmente sostenibles. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias y esperamos verte por aquí a menudo. Pues si tú me dices Ben, lo dejo todo. Así que muchísimas gracias a vosotros. Gracias.